Música Muy buenas tardes señores y señores, bienvenidos una semana más a nuestra cita con el mundo del deporte aquí en Beconet Televisión. Bienvenidos al Espacio Deportivo Tiempo de Descuento, el programa que trata de analizar, resumir y llevarle a todos ustedes la información del deporte de Villa del Río y de la comarca del Alto Guadalquibri. Hoy de nuevo grabando aquí a pie de pista en las instalaciones deportivas villarrense donde al fondo como verán ustedes los equipos siguen entrenando, siguen trabajando, pensando o preparando sus respectivos compromisos. Y antes de nada también mandarles un cordial saludo a los oyentes de Matías Prerradio, emisora municipal de Villa del Río, cuyo audio también emiten a través de la onda radiofónica. Y en primer lugar pues presentarle a nuestro compañero y colaborador habitual, don Antonio Molleja. Buenas tardes. Buenas tardes. Una semana más nos encontramos aquí, ¿no? Sí, ya somos fieles a la cita y a ver cómo se da en el día de hoy. Bueno, pues hoy que tenemos multitud de noticias porque lógicamente se van generando las mismas y nosotros tenemos que hacernos ecos de ellas, lógicamente. Bueno, pues sin más demora entramos ya de lleno en materia y vamos a comenzar hablando del mundo del fútbol. Vamos a comenzar hablando de esa primera andaluza de Córdoba dentro del grupo primero en la que se encuentran los tres representantes de nuestra comarca. Una jornada que tuvo de todo el pasado fin de semana. Una jornada, Antonio, a nivel general, en la que el grupo que nos interesa, el grupo primero, hubo muchísimas, muchísimas sorpresas. Sí, una jornada que cada vez se demuestra más la igualdad que hay. Es un grupo bastante igual y a las caras nos remitimos. La derrota de Bujalance y la derrota de... Del Villanueva en... Del Villanueva en el Calpio, pues eso... Y la del Peñarroya en casa con Castro del Río. Y Peñarroya con Castro del Río. Eso demuestra que este grupo es igualado al máximo y demuestra que es una categoría que los partidos se deciden por detalle. Y es que recuerden que el Villanueva del Río Club de Fútbol no pudo disputar su compromiso. El partido que le debía enfrentar a la Peña a los Leones del Alete de Bilbao de Pozo Blanco, el partido quedó aplazado porque cuatro integrantes del conjunto pozalbense pues tenían el COVID, dieron positivo en el test de la dichosa enfermedad y por tanto, pues, tanto ellos como muchos de sus compañeros tuvieron que estar confinados hasta el pasado lunes en el que afortunadamente volvieron a la actividad. Hay que decir que dicho de ese de paso, que según nos indicaron desde la entidad vallesana, la mayoría de ellos totalmente asintomáticos y sin ningún tipo de problema. Han pasado el confinamiento preceptivo y ya se han vuelto a su vida rutinaria, a su vida habitual. Bueno, pues hablábamos de sorpresas, ¿no? El pasado domingo tuvimos la oportunidad de televisar el partido que en el Estadio Municipal del Carpio enfrentaba al Carpio Club de Fútbol y al Atlético Villanueva. Un partido que a priori prometía y la verdad es que con el paso de los minutos y una vez habiéndose disputado el mismo, la verdad es que se cumplieron todos los pronósticos habidos y por haber. Un auténtico partidazo en que una vez más el pez chico se comió al pez grande. Un Villanueva que sinceramente nos decepcionó, un Villanueva que fue claramente de más a menos, un Villanueva que dio verdadera sensación de equipo tan solo en la primera media hora de juego aproximadamente para luego poco a poco ir diluirse y acabar sometido por un conjunto carpeño que encontró el premio en su insistencia con un gol de Fran Ruiz en el segundo minuto del descuento. Un conjunto el del Carpio que formó inicialmente por Aitor, Rodri, Madueño, Javi, Rafa Cuenca, Dilan, Montero, Paco Solís, Fran Ruiz, Kiko Pastor y Juan Ruiz. También dispusieron de minutos Juancho, Eladio, Mariscal, Nico, Bioque, Iván y Chus. El árbitro del encuentro fue Aitor y Herbás Fernández, que aunque lo intentó el hombre en no mostrar muchas tarjetas, de hecho la primera amonestación creo que fue en el minuto 59, al final sí sacó un buen rosario de amonestaciones. Por parte de Carpeña vieron tarjeta amarilla Rafa Cuenca, Mariscal, Juan Ruiz, el utillero Agustín Canales y Kiko Pastor y expulsó con tarjeta roja directa al entrenador a Guillermo Sánchez Galán. Los goles, pues tuvieron ustedes la oportunidad de presenciarlos, 0-1, minuto 16, marcaba Itami, empataba Nico en el minuto 6 de la segunda parte, minuto 51 de partido y el 2-1 definitivo llegaba en el descuento obra de Fran Ruiz. Antonio, ¿qué pequeños comentarios nos puede hacer arreglo al partido que tú tuviste la oportunidad de presenciarlo? Un partido bastante igualado, un partido que creo que fue una parte para cada equipo y un partido que se demostró a las claras que el Calpio es un equipo súper competitivo y es un equipo que va a ser muy difícil ganarle. Y una cosa de las que más me sorprendió fue el bajón que pegó el Villanueva en la segunda parte. Sobre todo, como tú has comentado anteriormente, la primera media hora sí pareció un equipo serio y un equipo que sabía lo que se jugaba, pero luego con el paso de los minutos fue bajando su rendimiento. Antonio, ¿a ti no te extraña ver a un Villanueva con un presupuesto astronómico con respecto al resto de los equipos de la categoría con unas gratificaciones importantes dentro de la plantilla y encontrarlo después de terminar la primera vuelta, después de haber pasado el Ecuador de la competición con tan solo dos puntos y cerrando la tabla? Hombre, tú miras jugador por jugador y la verdad que es sorprendente porque todos los que seguimos el fútbol sabemos que tienen jugadores con cierta experiencia y jugadores jóvenes que vienen de juvenil de división de honor. Y la verdad que es sorprendente. Llega a jugar en Liga Nacional, Antonio. En Liga Nacional llega a jugar ese equipo. O en Liga Nacional. La verdad que es sorprendente porque son jugadores que tienen nivel y son jugadores que saben la presión que hay allí en Villanueva. Pero para que veas que en el mundo del fútbol en este tipo de categorías como no tenga un conjunto bien trabajado y un conjunto serio las individualidades no ganan lo que gana el equipo. Bueno, pues tuvimos la oportunidad a la finalización del partido de entrevistar, de charlar con el técnico del Carpeo Club de Fútbol. Os dejamos las palabras de Guillermo Sánchez Galán a la finalización del choque. Guillermo Sánchez, estos partidos ya no son actos para cardíacos. No, la verdad que a estos partidos te gusta ganarlos pero sufres demasiado. Y cuando consigues los tres puntos estabas muy contento pero lo que has sufrido es tremendo. Bueno, un partido que ha tenido dos partes en lo que concierne a tu equipo absolutamente diferenciadas. Una primera parte en la que yo no he visto al Carpeo habitual e incluso durante 15 o 20 minutos el Villanueva ha estado mejor pero viene cierto que en la segunda parte ya tu equipo ha sacado la raza, el coraje, su base habitual y al final ha sabido dar en la vuelta al partido. Sí, llevas toda la razón del mundo. Desde el inicio nos hemos sido nosotros, estamos mal colocados, mal equilibrados. A la hora de realizar la presión estamos descoordinados. Jugadores que habitualmente lo hacen a la perfección. Y bueno, hoy ha salido un partido malo. La primera parte ha sido muy mala por parte nuestra y gracias a Dios en la segunda parte pues hemos revertido la situación y hemos vuelto a ser nosotros mismos a intentar meter esa competitividad, esa intensidad y a raíz de ahí pues hemos conseguido empatar y al final pues hemos conseguido otro punto. Un partido que comenzó mal para tu equipo con la lesión de Aitor, del guardameta titular y la entrada de Juancho que no había gozado de minutos y que lógicamente podía generar ciertas dudas, ¿no? Sí, ha sido una lástima la lesión, ha sido un choque fortuito y puede pasar de todo y ha intentado seguir con el coraje que tiene Aitor y no ha podido. Se veía claramente que iba cojeando, que tenía un dolor bastante molesto y bueno, para eso tenemos un segundo portero que él sabe que ha disputado creo que el partido de Peñarroya y después unos minutos con Bujalance, pero él sabía que al final iba a tener su oportunidad y para eso estaban los entrenamientos, no ha faltado nunca entrenar, ha estado aquí siempre compitiendo sabiendo que o aceptando el rol que tiene y cuando tuviese la oportunidad para aprovecharla. Ha empezado un poquito dubitativo, pero él es el que nos ha mantenido en el partido. Digo esto, Guillermo, porque habría que recordar ahora mismo, quizás todo el mundo se acuerde del gol de Frank Ruiz, del gol que suponía el empate, el gol de Nico, pero es que en el minuto 36 hay una doble parada ahí de Juancho, que evitan el segundo gol de Villanueva. Exactamente, es lo que te he comentado. Si hay un jugador que no ha mantenido en el partido, ha sido él, con la doble ocasión que él ha parado y después en la segunda parte ha estado seguro, ha estado bien en la salida, incluso ha sacado una también importante y bueno, eso es lo que para lo que está él también, para pararla y para aprovechar la oportunidad que tenga. Guillermo, ¿ha llegado a contabilizar los cambios que ha hecho en el partido de hoy? Pues lo hemos estado comentando en el descanso, mi padre y yo, y la verdad es que no ha aparecido, no ha aparecido mucho al partido de Peñarroya, pero con una diferencia en Peñarroya era por cansancio físico, porque no teníamos ritmo competitivo y esta vez ha sido porque ellos saben que si no están bien, lo sentimos mucho, pero uno que va a estar en el banquillo seguramente va a salir, lo va a ser bien, pero hemos hecho muchísimos cambios. Cambios de personas y cambios de entrada, por ejemplo, me viene a la cabeza Manu Mariscal, terminó la primera parte de la tercera izquierda y la segunda parte ha estado incluso situado de lateral derecho, es decir que aquí cada uno se adapta a diferentes posiciones, polivalencia se llama eso. Exactamente, Manu sobre todo, Manu es un jugador que esta temporada ha jugado de extremo izquierda, de extremo derecha, ha jugado incluso en medio campo y en ambos laterales. Buscábamos con Manu mantener un poquito el aspecto defensivo, porque Rodri estaba llegando bien ofensivamente, incluye en la primera parte, pero defensivamente nos estaba costando taponer esas llegadas de jugado de Villanueva. Y con Manu creo que lo hemos conseguido y además Manu también tiene buena incorporación y bueno, para eso también lo hemos hecho. Guillermo, termina la primera vuelta de la competición, de esta primera fase y el cambio con 11 puntos. Sí, es lo que hemos venido hablando durante toda la semana y ya prescinde toda la temporada. La opción más clara para nosotros mantenernos y consolidarnos en esta categoría es quedar entre los cuatro primeros. A partir de ahí ya conseguimos la permanencia matemática y a partir de ahí empezaríamos a soñar. Y si no es así, si no tenemos suerte de quedar entre los cuatro primeros, por lo menos conseguir la mayoría o la mayor parte de los puntos posibles para después en ese porcentaje que se va a aplicar estar en lo más alto posible. Guillermo, ¿tu expulsión por qué? Pues se lo preguntan en el campo al árbitro y me ha dicho que ha sido por saltar los jugadores del banquillo. Y después aquí me lo está explicando ya más tranquilamente y me ha dicho que yo como entrado soy el responsable del banquillo y como han saltado a ellos protestando pues me tocaba a mí la expulsión. Simplemente por eso. Bueno, pues te tocará vivir detrás de la valla el siguiente encuentro, ¿no? Sí, pues me tocará pero seguramente mi padre lo haga mejor que yo. Bueno, pues el próximo fin de semana arranca la segunda vuelta con otra cita aquí muy importante ya que viene nada más y nada menos que el Peñarroya. Sí, recibimos otro partido aquí en casa, jugamos con Peñarroya, iniciamos la segunda vuelta y bueno, sabemos también del potencial que tiene ellos aunque hoy han salido derrotados pero sabemos del potencial que tiene un equipo ya bastante maduro en este tipo de situaciones y bueno, seguir compitiendo. Pero la dinámica vuestra ahora mismo es excelente. ¿Cuántas jornadas sin perder, Guillermo? Pues desde el partido de Bujalance. Así que Bujalance fue la jornada 4. Esto lo que toca es seguir compitiendo, intentar seguir en esta dinámica, sobre todo compitiendo, que no nos pase como en la primera parte y si se puede conseguir otro punto, mucho mejor. Mientras tanto, la otra cita deportiva de la tarde del domingo estaba en el estadio municipal de Cañete de las Torres donde allí se enfrentaban Bujalance y Belmezano en un partido igualado que tuvo un desenlace absolutamente inesperado. Lo digo porque al final los tres puntos se marcharon para la comarca del Alto Guadiato en un partido que nosotros tuvimos la oportunidad de presenciar en diferido en la retransmisión que han hicieron nuestros compañeros de Netalgu Televisión y la verdad que es un partido en el que el Bujalance fue superior y dispuso de muchas y más claras ocasiones de gol. Pero como suele ocurrir, hay días que uno no tiene la puntería enfilada o que la pelotita no quiere entrar y al final lo que ocurrió fue que el conjunto de José Ignacio Sánchez Becerra, el Recre, pues suba a aprovechar sus ocasiones y llevarse los tres puntos. Importante triunfo del conjunto del Belmezano que le permite un poco reengancharse a la zona de aspirantes que hay para meterse en las cuatro primeras posiciones que recuerdo son los que otorgan la posibilidad de optar al ascenso de categoría y de manera indirecta asegura ya la permanencia en la categoría cara a la próxima temporada. Un Bujalance que alineó de inicio a Raúl Domenech, Salchi, Manu Romero, Ortega, Rafa Rojas, Rafalillo, Juan Ángel, Almirón, Manu García, Manu Reina y Alberto. También dispusieron de minutos Tomás, Castillo, Jaime y Agus. El árbitro del encuentro fue Gutiérrez Jiménez que amonestó a los locales Salchi y Agus. Los goles 0-1, minuto 14, obra de Pingu. Empató Rafalillo para el Bujalance en el minuto 42 y en el minuto 62 llegaba el 1-2 definitivo que materializaba Pingu. Bueno, pues más que nosotros, realizar la crónica del partido le vamos a dejar a uno de los integrantes de la plantilla Bujalanceña que sea el mismo el que nos cuente cómo se desarrolló este partido. Escuchen las imágenes, la grabación que nos enviaba uno de los capitanes del conjunto verde y negro. Los dejamos con las palabras de Antonio Ortega López. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer y felicitar la gran labor que hace Becanet Televisión por trasladar el deporte en toda la comarca. Y bien, me dirijo aquí a vosotros para hablar un poquito de esta jornada de primer andaluzasenio, en la que ha sido la última de la primera vuelta, en la que mi equipo, el Bujalance, se ha enfrentado al Belmesano, en el cual os voy a hablar un poquito del partido. Bien, como siempre, nosotros nos gusta verla venir, es decir, jugar un poquito desde atrás, pero esta vez era un partido importante para nosotros, en el cual, pues, el míster nos trasladó que deberíamos de ir un poquito arriba. Y así lo hicimos. Fuimos a la presión alta. Primeros minutos fueron nuestros. El equipo contrario, la verdad que sí venía con la idea muy clara de no jugar el balón y en el momento que tuviese alguna oportunidad mandar el balón a la espalda de nuestros defensores. Y aprovecharon una oportunidad que fue una clara de ellos, que se fue por poco y nos ganaron la espalda a nuestra defensa. Pero nosotros seguimos con el estilo de juego que dijimos desde el principio. Seguimos insistiendo. El balón era totalmente nuestro. La posición de balón, controlamos el partido desde primera hora del partido. Pero cuando mejor no estaban saliendo las cosas, pues, sí, es verdad que ellos aprovecharon una falta de contundencia un poquito en el borde del área, en el cual hubo una falta de entendimiento, se llevaron un rebote y lo supieron aprovechar bastante bien el equipo rival, poniéndose el 0-1 en el marcador. Nosotros no perdimos la cara en ningún momento del partido. Seguimos insistiendo. Seguimos viendo cómo sigue transcurriendo el ritmo de juego. Le metimos bastante intensidad. Creo que uno de los partidos que más intensidad le hemos puesto de cara al partido como era, de importante. Y ahí estuvo fruto de ello, que conseguimos el empate a uno con un gol de Rafa Lillo, insistiendo muchísimo por la banda izquierda, que fue el centro de mano, que lo transformó en gol de cabeza Rafa Relaña. Y bien, nos fuimos con el empate a uno en la primera parte y en la segunda parte, pues, nosotros, sí, es verdad que ya, viéndolo visto, seguimos con nuestro estilo de juego, nos replegamos un poquito más atrás para intentar aprovechar nuestras bandas, como el caso de Manu Reina por una banda y Rafa Relaña por la otra. Y la gran mayoría de peligro vino por la banda izquierda nuestra, por jugada de Manu Lillo, Manu Lillo Reina, y muchísimos desbordes entre Manu Lillo Reina y Manu Romero, que llegamos muchísimas, muchísimas de las veces, pero no llegamos con ese acierto y esos movimientos que nos hacen falta en los últimos metros para darle un poquito de respiro a nuestro equipo. Y bien, seguía pasando el partido y otra, como teníamos la presión arriba, otra falta de contundencia por otro malentendido por banda izquierda, vino el segundo gol de Belmesano. Y después de ello, nosotros seguimos intentándolo, si es verdad que nos volcamos ya totalmente en su campo y seguimos insistiendo, pero la suerte tampoco la teníamos de cara. Hubo una jugada que fue un gol clarísimo en la que los asistentes no vieron claro el gol, que fue obra de Manu Reina, que la sacó el defensa bajo palo, pero que ya estaba dentro y no consideró el árbitro que había entrado y nosotros no le perdimos la cara en ningún momento al partido, pero no hubo esa suerte de poder empatar el partido. En conclusión, me quedaría con la actitud del equipo, que no he perdido la cara en ningún momento, sigo insistiendo, pero sí es verdad que en esta categoría cualquier equipo te puede ganar. Y tenemos que poner muchísimo más de nuestra parte, la actitud del equipo, vuelvo a repetir, fue increíble, pero la verdad que necesitamos algo más y un poquito más de movilidad en los tres últimos metros de la portería rival. Y para concluir, respecto al derbi comarcal de esta semana, pues nada, tenemos que cambiar el chip, ya estamos mentalizados en esta semana, empieza la segunda vuelta, nuevos objetivos, y después de esta mala racha que llevamos dos partidos sin cosechar la victoria, pues espero que el equipo ese se motive, ya que es un partido digno de ver. Y nada, que esperemos que también dejen entrar un poquito de público, ya que las restricciones han cambiado, ya que un derbi sin público ya sabemos que no es lo mismo. Y nosotros con todas las ganas del mundo, ilusionados de hacer la segunda vuelta, muchísimo mejor que la primera y aprender de los errores que de ello se trata. Bueno, pues ahí quedaban las palabras del bueno de Antonio, que ya sabíamos que jugaba muy bien al fútbol, que era un gran entrenador, que se está preparando para ser un profesor de educación física, pero lo que no sabíamos es que también tenía virtudes periodísticas, así que Antonio, en el momento que quiera, ya sabes que aquí tienes también una silla para poder acompañarnos. Bueno, pues continuamos hablando de esta primera andaluza, y como les decíamos a todos ustedes, el Villa del Río Club de Fútbol tuvo que cumplimentar una inesperada jornada de descanso debido al aplazamiento de su partido frente al conjunto de la Peña de los Leones. Hoy tenemos aquí la oportunidad de charlar con uno de sus integrantes. Alfonso. Muy buenas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Digo que no jugasteis partidos, pero supongo que fue una semana para entrenar, para seguir trabajando y para reflexionar. Por supuesto. Toca seguir trabajando y ser conscientes del resultado y el trabajo hecho en Bermes y hay que seguir con la tarea. Un partido de Bermes que supongo que tendría dentro del vestuario sería para analizar y para reflexionar, sobre todo por la imagen, no por el resultado, sino incluso por la imagen que dio el equipo. Sí, sobre todo la imagen. Ya ves tú. Yo achaco a que fue un exceso de confianza viendo que era el último equipo de la categoría. Salimos a lo mejor confiados al partido y son cosas y detalles que no puede ocurrir. Estuvo falto de intensidad, falto de ganas, apenas se corría. En definitiva, un auténtico desastre. Es que es la realidad. No se puede llamar otro nombre. Sí, puede ser la realidad y vamos a seguir trabajando para intentar mejorarlo e intentar limpiar la imagen de Villa del Río y ponerlo donde se merece. Lo que ocurre es que la siguiente posibilidad para enmendar ese error es una plaza complicada porque el próximo fin de semana tenéis el partido en Bujalance. Sí, tenemos el partido en Bujalance. Lo que hicimos en ese partido en Bermes estuvo mal. Tenemos que reflexionar de ello. Ya queda atrás. Hay que seguir para adelante e intentar ser lo más efectivo posible en los partidos consiguientes e intentar sacar los tres puntos ya en todos los demás. Un Bujalance en el que tú estuviste hace un par de temporadas. Estuviste unos partidos jugando allí. Sí, estuve la temporada con Castro del Río en segunda. Ascendimos la categoría y a mitad de temporada me llamó el Bujalance y fui allí a echar una mano a terminar en primera andaluza. Un bloque que no solamente tiene el bloque de entonces sino que incluso lo ha mejorado mucho con llegadas como Manu Romero, Manu Reina en determinados. Un equipo también bien formado, bien estructurado que tampoco quizás esté ahora mismo dando el rendimiento esperado. Sí, ya lo vimos aquí en el primer partido en casa que básicamente tuvimos no solo la dominancia del juego todo el rato con la pelota y la verdad que echamos muchísimo mejor partido bajo mi opinión. Mucho mejor partido que ellos dominándole en todo momento teniendo muchísimas más llegadas que afortunadamente quedamos uno a uno aunque merecimos ganar en mi humilde opinión. Pero bueno, sí es un bloque que es bastante bueno tiene buena incorporación al igual que Villa del Río también tiene un buen equipo. Antonio, ¿te harás alguna pregunta para Alfonso? No, yo lo que quisiera decirle que sinceramente yo es uno de los jugadores que confío en su nivel futbolístico y creo que él tiene que ser consciente de que ha jugado importante dentro del equipo y esperemos que las lesiones pues le respeten y pueda demostrar realmente el futbolista que tiene que lleva porque creo que todavía por el tema de las lesiones no lo ha podido demostrar. Sí, de hecho ocurrió, ¿no? Empezó un primer partido en el que está vimos muy bien muy eléctrico, muy dinámico pero curiosamente te lesiona y se rompe un poco el... Sí, la verdad que he tenido muy mala suerte porque jugué el primer partido nada más y a continuación la siguiente semana me rompí del SOA tuve una microtrotura en el SOA y tuve que estar dos semanas parado luego a continuación también por más mala suerte me entró a Strontariti encima o sea que por una serie de cosas he estado tres semanas fuera Menos más que no pillaste el coronavirus también Yo lo que veo que hay situaciones en los partidos es opinión mía de lo que yo veo que él sale del regate en cara a portería y en vez de avanzar y tirar puertas o finalizar busca a los compañeros y hay veces que hay que ser un poquito más egoísta El delantero tiene que ser egoísta, ¿no? Segundo Antonio Hay momentos que él tiene que tener esa iniciativa y decidir de cara a puerta porque el partido de haberme hubo dos o tres jugadas que él solo se podía haber metido a esta portería y quiso dar el paso atrás y perdimos una jugada de gol clarísima Sí, quizás cuando llegas al final de línea te llegan las dudas y es obvio que uno quiere meter el balón dentro de la portería y hay veces que se te pasa por la cabeza de intentar buscar a un compañero otras veces que lo ves más claro porque tiene más hueco intenta tirar portería pero bueno, al fin y al cabo yo lo que busco es acabar en gol si a lo mejor no puedes finalizar por mi cuenta intenté buscar en mi compañero Pero es que te lo he dicho porque eso te ocurre en los partidos si tú finalizaras la jugada meterías más de un gol en los partidos Sí, pues vamos es lo que te he dicho que de aquí en adelante yo intento siempre ser vertical intento tener protagonismo y yo busco el gol soy una persona que le gusta marca goza, determinante y haré lo posible Y además hubo un comentario que hizo él que te comentó se sentía a decirte sigue tú porque era clarísimo en la ocasión de gol Claro, claro Ya te digo es que cuando tú tomaste la jugada pues se te viene la duda a la cabeza no sabes si vas a ir al compañero si seguís tú al fin y al cabo también te hará un equipo respaldado e intentar buscar los mejores para el equipo pero intento se vertigar intento que Villa del Río siga para adelante y entre todos juntos pues que sigamos consiguiendo el objetivo Alfonso un partido en el que el Villadarino se va a encontrar con un handicap tremendo y es que el equipo está roto en el medio centro la lesión de Raúl Casín yo creo que va a hacer mucho daño al equipo porque era un jugador fundamental en esa zona por su calidad por su volivalencia por su fuerza también hay que unir la baja de Cripo por ese partido de sanción que tiene que cumplir que ha trabajado durante la semana no un poquito de espía que ha trabajado un poquito José Antonio Saucedo que puede hacer o que puede se puede ingeniar ahí para inventarse de buenas a primeras dos medios centros Bueno por suerte somos una plantilla muy amplia que podamos ser algunos compañeros polivalentes en ese aspecto y ocupar la posición del compañero e intentar reforzar el centro del campo también hemos intentado a lo largo de la semana José Antonio ha intentado modificar la formación vamos a intentar salir de 4-4-2 y conseguir tener ese bloque defensivo en el centro del campo que nos hace falta esa consistencia Lo que sí está claro es que es un partido decisivo porque no se pueden cometer o no se pueden cometer más errores porque a la vista está en la clasificación que es que esto está tremendamente igualado y aquí el que se descuida el que se confía o el que no pone toda la carne en el asador termina pagándolo con una derrota Ya te digo nosotros vamos a hacer lo que esté en nuestra mano por intentar ganar esta semana siempre nosotros somos los primeros que somos conscientes de ello y esa presión tenemos que intentar quitarnosla de encima jugar nosotros como sabemos e intentar conseguir esta semana los tres puntos y la siguiente igual y dejar atrás el pasado y centrarnos ahora mismo en el presente y seguir trabajando Perfecto pues Alfonso no queremos entretenernos más que te están esperando tus compañeros muchas gracias por atendernos los resultados del séptimo capítulo liguero en esta primera andaluza de Córdoba dentro del grupo primero fueron los siguientes Bujalance 1 Belmezano 2 el partido Peña Los Leones Villa del Río quedó aplazado El Carpio 2 Villanueva 1 y Peñarroya 0 Castro del Río 2 la clasificación una vez terminada la primera vuelta queda de la siguiente manera líder Peña Los Leones de Pozo Blanco con 13 puntos le siguen con 11 tres equipos Castro del Río El Carpio y Peñarroya Pueblo Nuevo con ocho puntos se encuentran Bujalance y Villa del Río siete puntos para el recreativo Belmezano y cierra la clasificación el Atlético Villanueva con tan solo dos puntos recuerden que en esta clasificación tanto Peña Los Leones como Villa del Río tienen un partido menos o sea que resumiendo ahora mismo Peña Los Leones Castro del Río El Carpio y Peñarroya disputarían el playoff o la segunda fase por el ascenso mientras que Bujalance Villa del Río Belmezano y Villanueva disputarían la segunda fase por la permanencia y la próxima semana pues dentro de este grupo tenemos los siguientes partidos recuerden que será la primera jornada de la segunda vuelta y la última antes del descanso navideño recordamos los enfrentamientos el Carpio Peñarroya domingo cinco y medio de la tarde Peña Los Leones Villanueva domingo doce de la mañana el partido Bujalance Villa del Río en el momento que estamos grabando este programa todavía no tiene hora confirmada porque se está pendiente de la negociación entre los clubes si el partido se juega el sábado o el domingo mientras que el Belmezano Castro del Río se disputará a partir de las cuatro y cuarto de la tarde ponemos punto y final a la primera andaluza senior y nos bajamos un escalón en las categorías del fútbol provincial nos vamos con la segunda andaluza donde recuerden el conjunto de nuestra comarca el Villafranca Cruz de Fútbol el equipo que entrena Sebastián Puller pues tuvo esta jornada que cumplimentar su descanso el resto de resultados fueron los siguientes Posadas 4 Santaella 0 Palomera Naranjo 2 Alcorea Los Ángeles 1 El Salvador Allende 3 Sur 2 Parque Cruzcón de 3 Villarrubia 0 Guadalquivir 0 Bahenense 2 y Almedirilla 4 Benamejí 1 Repito descansó el conjunto del Villafranca por la retirada del conjunto del Menciano La clasificación pues Salvador Allende 16 puntos con 13 Posadas Palomera Naranjo 12 puntos para el conjunto del Paz de Cruzcón de 9 para el Santaella con 7 puntos estaría el Medirilla Sur Alcolea y Villafranca 4 puntos para Sporting de Benamejí 3 puntos para Bahenense 1 para Villarrubia y cerraría el conjunto del Atlético Guadalquivir que todavía no ha sumado punto alguno La próxima jornada en esta segunda andaluza pues tenemos el partido entre el Villafranca y el Salvador Allende Interesante encuentro en el que el líder invicto de la competición el conjunto de Fátima visita el estadio Nuestra Señora de los Remedios el próximo domingo a partir de las 6 y media de la tarde una dura prueba de choque para el conjunto Villafranqueño que recuerden ya fue capaz hace alguna semana de vencer a otro líder como era el conjunto del Palomera Naranjo y continuamos con el fútbol y vamos a dar un repaso habitual a los marcadores o las andanzas del resto de equipos de nuestra provincia recuerden en segunda división B el Córdoba Club de Fútbol vencía por 4 goles a 0 al conjunto de elegido en un partido en el que destacó un hombre Pío Bacari autor de 3 goles del conjunto blanco y verde y en el que Antonio la llegada de Pablo Alfaro por el momento está siendo bastante efectiva hombre el Córdoba es un equipo que está hecho para estar ahí arriba y la verdad que Pablo Alfaro pues es un entrenador que ya tiene una cierta experiencia también como futbolista yo creo que le va a transmitir un carácter competitivo y un carácter de ganar todos los partidos porque el Córdoba sinceramente yo creo que tiene que pelear por intentar ascender en tercera división dentro del grupo 10B hubo de todo el Córdoba B que había derrotado 0-1 en la ciudad deportiva frente al Coria debacle del conjunto cordobesista el Ciudad de Lucena no pasaba del empate 1-1 en casa frente al Gerena empate y a Dios gracias ya que lograba la igualada con un gol de Juan Delgado de penalti en el minuto 87 del mismo por su parte el nuevo Pozo Blanco de Emilio Fajardo consiguió un importante punto en la ciudad deportiva sevillista Sevilla C 0 Pozo Blanco 0 mientras que el conjunto del Salén de Puente Genil que entre a nuestro paisano Diego Caro pues vencía en la palma del condado 0-1 con un gol de Ezequiel la marca también en el descuento recuerden en este grupo el líder es el San Roque de Lepe con 19 puntos Ciudad de Lucena tiene 17 Puente Genil 16 Pozo Blanco octavo con 8 puntos y el Córdoba noveno con 7 puntos es el equipo Córdoba peor clasificado en división de honor en el grupo 1A pues buen resultado para el Ciudad Jardín en el filial ante el filial del decano del fútbol español Atlético Nubense 0 Ciudad Jardín 0 mientras que el Montilla ganaba 1-0 a Lila Cristina gol de Javi Ruiz por su parte el espeleño en el que nuestro paisano Miguel Antonio Corona fue titular pues no pasó del empate en casa frente al conjunto del Aroche Y antes de terminar con el mundo del fútbol hay que comunicarles a todos nuestros espectadores a toda nuestra audiencia que por fin por fin Antonio este próximo fin de semana comienzan algunas de las categorías del fútbol formativo los chavales empiezan a copar protagonismo si esta semana empiezan ya las terceras te hablo de las terceras porque son las categorías que están nuestros equipos en tercera y en cuarta y las terceras empiezan ya esta semana aquí aquí tenemos dos partidos juegan los cadetes y los juveniles los demás se desplazan todos fuera bueno pues vamos a recordar los emparejamientos a nivel comarcal que hay en este próximo fin de semana antes de nada hay que decir que hemos sido los primeros sorprendidos en que nos hemos dado cuenta que ha habido una infinidad de equipos que han desaparecido del panorama futbolístico me viene a la mente por ejemplo Pedro Abad que desgraciadamente el año pasado tenía tres equipos de fútbol formativo y este año no ha aportado ninguno también se han perdido equipos en la vecina localidad de Bujalance en definitiva es la factura que se está pagando por esta pandemia y por esta incertidumbre que estamos viviendo insisto algo absolutamente comprensible porque hay muchos padres que ante la duda ante el miedo ante la inseguridad pues han optado pues que sus hijos no practiquen este año el deporte federal no practiquen fútbol vamos a recordar los emparejamientos que tenemos en este próximo fin de semana en categoría juvenil en segunda andaluza deportivo Córdoba Bujalance el sábado a las 4 de la tarde en tercera andaluza Villa del Río Hinojosa el sábado también a las 4 de la tarde en categoría de cadete tercera andaluza grupo primero Villa del Río Miralbaida sábado 12 de la mañana y Don Bosco Bujalance sábado 6 de la tarde en categoría infantil en tercera andaluza Juanín y Diego Villafranca sábado 12 de la mañana el Carpio Córdoba Club de Fútbol sábado 5 de la tarde y Paco Prada Bujalance ha invertido o ha cambiado el orden del partido el sábado a las 11 y media de la mañana en categoría Levín Copa Danone en tercera andaluza grupo 2 el Carpio Bujalance que todavía no tiene hora Montoreño Villa del Río sábado 12 de la mañana Villafranca Deportivo Córdoba domingo 4 de la tarde y en categoría Benjamín segunda andaluza grupo 1 Palma del Río Villafranca sábado 12 y 20 de la mañana en tercera grupo 1 el Carpio Bujalance que todavía no tiene hora Don Bosco Montoreño el sábado a las 2 y media y Granadal Villa del Río el domingo a las 11 y media de la mañana y en categoría Prebenjamín segunda andaluza Montoreño Afe Córdoba sábado 6 y cuarto de la tarde en tercera San Lorenzo Villa del Río sábado 11 y cuarto de la mañana y Salvador Allende Villafranca domingo 12 de la mañana estos son los partidos de fútbol formativo previstos para este próximo fin de semana como bien decía Antonio y empiezan a andar las terceras la tercera andaluza ya el próximo fin de semana en concreto para el 26 para 26 y 27 de diciembre pues comenzará la cuarta en sus distintas categorías y es que yo creo Antonio que con buen criterio los chavales pues tienen vacaciones y para qué vamos a parar el fútbol ¿no? vamos a intentar un poco recuperar el tiempo perdido ¿no? la verdad que lo veo bien porque ahora en tiempo de vacaciones cuando se puede aprovechar esta situación viendo que seguro que hay equipos que los monitores trabajan y en el tiempo de vacaciones cuando puede aprovechar para que los niños jueguen bueno pues con el mundo del fútbol base cerramos el capítulo dedicado al mundo del fútbol hacemos una breve pausa escuchen unos consejos publicitarios y enseguida estamos de nuevo con todos ustedes y nos vamos a la pista al mundo del fútbol sala la nueva plataforma en streaming pensada para toda la familia cientos de películas en las series más populares y una amplia variedad de canales temáticos para ver dónde cómo y cuando quieras con Tappy Kids los más pequeños siempre tendrán algo divertido que ver accede a la plataforma desde tu Smart TV o cualquier dispositivo móvil a cualquier hora que no te lo cuenten don't worry be Tappy bueno pues continuamos aquí en las instalaciones deportivas Villarrenses donde estamos grabando el espacio deportivo tiempo de descuento el programa de Beconet Televisión en el que tratamos de analizar y de llamarle a todos ustedes la información que genera el mundo del deporte tanto a nivel de Villa del Río como de la comarca del Alto Guadalquivir y los prometidos deudas les decíamos que nos vamos a la pista y nos vamos al mundo del Fútbol Sala y vamos a comenzar hablando del Bujalance Fútbol Sala el equipo de nuestra comarca que milita en el grupo quinto de la segunda división B en un Bujalance que disputaba el pasado sábado un partido en el pabellón Andrés Jiménez de la localidad sevillana de Carmona un partido en el como decía nuestro compañero Francisco Manuel Castilla Jiménez en la web del club la verdad que le damos la más sincera enhorabuena por ese trabajo que esté realizando en la divulgación de las noticias de la información del conjunto bujalanceño enhorabuena chapó pues empate amargo y digo empate amargo porque el bujalance visitaba al colista de la categoría y tenía la oportunidad de haber conseguido un triunfo que le supusiera un respaldarazo definitivo en la tabla clasificatoria al final empate y gracias y digo empate y gracias porque como posteriormente oirán ustedes a los pocos minutos del final el conjunto que entrena Fermín Hidalgo perdía 5-3 en tierras sevillanas lo que pasa que una vez más el juego de 5 resultó decisivo para que el conjunto rojillo se trajera un punto para para nuestra para nuestra tierra y es que como comenta el compañero en la weather club pues nunca hay que fiarse de un colista y es que el futuro carmonense estuvo a punto de cortar la racha de partido sin perder que tenía la entidad bujalanceña cerca de 30 tiros a puerta por parte del bujalance fueron insuficientes para lograr la victoria y eso que ellos pues tan solo remataron en 10 oportunidades al final se pudo sacar un punto en extremis sobre todo por ese juego de 5 que también o también realiza el conjunto bujalanceño y han sido varios los partidos en los que este sistema de juego este arriesgado sistema de juego pues le permite sacar un importante rédito cuando el cronómetro está llegando a su fin un bujalance que formó de inicio con Isaac Cristóbal Antonio Catiti Pedro Catiti y Julio también jugaron posteriormente Zafra Penalba Medina Álvaro Antoñito Flores y Pingu el partido pues 1-0 marcó Juan L para el conjunto sevillano en el minuto 3 empataba Antoñito en el minuto 9 para el bujalance 2-1 minuto 11 Emilio 3-1 minuto 15 Emilio y 3-2 marcaba Jesús Medina en el minuto 16 con ese 3-2 se llegaba al tiempo de descanso y ya en la segunda parte igualó de nuevo Jesús Medina para Bujalance 3-3 minuto 25 pero en apenas 2 minutos en el 33 llegaba el 4-3 y en el 35 el 5-3 que ponía el partido muy cuesta arriba para el conjunto de bujalance ¿no? sin embargo perdón en el minuto 39 Cristóbal y en el minuto 40 Antoñito pues permitían el milagro que el conjunto del bujalance futbol sala se trajera un puntito para su pabellón para el coliseo bujalanceño vamos a recordar los emparejamientos y resultados de esta pasada jornada que fue la octava en este grupo quinto de la segunda división B Carmonense 5 Bujalance 5 Cade Virgili 3 Betis B 2 el partido entre Jerez Fussal y el Jerez Deportivo fue aplazado y África Ceutí 3 Jaén Paraíso Interior B 4 descansó el Nazareno de dos hermanas la clasificación pues queda de la siguiente manera líder Jerez Fussal con 13 puntos con 11 puntos se encuentran Betis B y Jaén B 10 puntos para Cade Virgili 9 puntos para dos hermanas 7 puntos para Jerez Deportivo y Bujalance con 3 puntos África Ceutí y con 2 puntos el conjunto del Carmonense la próxima jornada será ya después de las fiestas navideñas en concreto el sábado 9 de enero con estos partidos Nazareno Cade Virgili Betis B Carmonense Bujalance África Ceutí y Jaén Paraíso Interior Jerez Fussal descansará el conjunto del Jerez Deportivo mientras tanto otro resultado de Fútbol Sala pues reseñar que la tercera división en el grupo 18B el equipo del Bailén Fútbol Sala que entrena el Villarrense Juan Moreno Galla pues cayó derrotado en casa en su pista frente al conjunto malagueño de Villanueva de la Tapia resultado final Bailén 1 Tapia Fútbol Sala 2 por su parte en segunda Andaluza de Córdoba dentro de la sexta jornada un representante de nuestra comarca el Villafranca que cayó derrotado en su desplazamiento a Luque sinapsis de Luque 3 Villafranca Fútbol Sala 1 y indicar también otro resultado el del conjunto del ADECOR de Córdoba un equipo en el que militan dos jugadores de Villa del Río como el caso de Pablo Velasco y de Paco Camargo que ganó 4-8 en campo del Adebal en un partido en el que Camargo fue titular y en el que Pablo Velasco fue el autor de dos goles la clasificación de esta categoría pues el ADECOR marcha tercero en una tabla clasificatoria que comanda el conjunto del Córdoba Patrimonio de la Humanidad y el Villafranca ocupa la octava posición de la tabla clasificatoria en la próxima jornada el conjunto villafranqueño tiene que cumplimentar la jornada de descanso bueno pues prácticamente ya todos nuestros argumentos informativos están Antonio dicho repasado y comentado tenemos algo más que añadir no ya solamente pues desearle desearle suerte a nuestro equipo esta semana que empiezan ya con las competiciones y a ver cómo cómo se da el año y a ver si la pandemia pues nos deja jugar el máximo de partidos posibles la verdad que la duda ese miedo que existe y que se entiende a los que somos padres y que los chavales en definitiva a ver cómo cómo funciona todo esto cómo marcha todo esto y a ver si poquito a poco se puede ir levantando el vuelo y recuperando la normalidad algo que sin lugar a duda tendrá que ir poco a poco tendrá que ir poco a poco y a la espera de esa dichosa vacuna que a ver si puede ser que venga a solucionar este problema que se nos ha presentado y que la verdad que parece un un auténtico martirio por lo que estamos viviendo día a día en fin antonio pues nada muchas gracias por habernos acompañado y ya sabes que aquí tienes tu casa que tú eres un fijo de aquí de este programa nada más muchas gracias esperar que haya sido del agrado de nuestros televidentes y reemplazarlo la próxima semana aquí en Béconet Televisión bueno y por parte de quien les habla pues nada amigos muchas gracias por su atención y emplazarles para la próxima semana en una nueva cita con el mundo del deporte aquí en Béconet Televisión una nueva cita en tiempo de descuento amigo no lo olviden y por favor cuídense un saludo no lo olviden de descuento y por favor de descuento